Inés María Chacman, vicepresidenta del Consejo de Ministros, al intervenir en la Comisión de Industria, Construcción y Energía, destacó el papel del municipio en la planificación. Si seguimos viendo los salideros, si seguimos viendo lo que nos ocurre alrededor y no nos importa, y no actuamos de forma rápida, entonces el impacto no es el esperado. Tienen que trabajar tanto los funcionarios, cuadros y trabajadores de recursos hidráulicos como los pueblos en general en nuestras circunstancias, en nuestro Consejo Popular. La vicepresidenta del Consejo de Ministros también subrayó la necesidad de alcanzar reanimación urbanística en las comunidades. Y es convocarnos a todos a mantener nuestras áreas limpias, ordenadas, eso también es el tema de la vivienda y el hábitat. Minutos antes, autoridades del Instituto de Recursos Hidráulicos rindieron cuenta ante los diputados. Los trasvases, realmente esta es una obra estratégica de largo alcance que marcha según lo previsto. Se avanza en el trasvase este oeste, se avanza en el trasvase centro, se comienza a trabajar en la protección de los principales acuíferos de la zona de la Ciénaga. Se estima que más de 400.000 personas en la nación han sido beneficiadas con el abasto de agua en el transcurso del año. Las semanas transcurridas de la actual zafra azucarera se caracterizan por una tendencia al alza en los niveles de eficiencia, según informó Julio Andrés García Pérez, presidente del Grupo Empresarial Azcuba, a los diputados de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A juicio del directivo, lo más revolucionario introducido en esta zafra es el sistema de pago de la caña, según la calidad, un viejo reclamo de los productores que de seguro incidirá aún más en los niveles de eficiencia industrial. La máxima de nosotros es producir, exportar y vender en la economía interna todo lo que está previsto vender. Incluso hoy estamos aspirando a cumplir con el encargo estatal, la leche la vamos a, ya está cumplida, cumplir la carne de cerdo, la que debemos la vamos a coger de balance nuestro, porque tenemos dos territorios que no cumplieron, para cumplir con el Estado. Y la carne de red también la vamos a cumplir, y está con todas las vacas que entregar, al Estado hay que darle lo que le toca. Esa es ley, si no lo que se dio por la mañana no se cumple. Y para eso estamos nosotros en el sistema empresarial, responsabilizados con eso. Los trabajadores de la agroindustria azucarera se proponen, paralelo a la zafra, incrementar las labores de cultivo y siembra de la gramínea, lo que permitirá los crecimientos esperados en este renglón económico en el futuro inmediato. Josley Carrero y Manolo Rodríguez Salas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Suscríbete al canal!